Para quien no sabía nada, nada de huerto, muchísimo sirvió. Dichosa, porque tengo en mi casa varias matas de tomate que ya están dando sus frutos. Bonito estuvo el alcalde, ha hecho alguna cosa. Espectacular, espectacular en la ceremonia, a Jonathan Vergara, señor alcalde, excelente la visita. El día de hoy estamos finalizando este proyecto que se llama Huertos Urbanos. Bueno, este es un proyecto que tiene una adopción a largo plazo y comenzó con la etapa 1, con beneficiario, colegio, colegio especial, junto a vecinos y un adulto mayor. Cuando nos llegó esta invitación, claramente dijimos sí, vamos, nos sumamos, porque va muy de la línea con el trabajo de investigación, de conservación, de recreación y educación que realiza el jardín botánico. Aprendimos la edad en que había que trasplantarlo y después de ahí de los cuidados en cuanto a riego. Yo por lo menos no tenía ni idea que se planta y se trasplanta en los meses que no tienen hermos. Esperamos continuar con la comunidad e incentivando al cultivo de Huertos Urbanos que es bueno, sano y prospera el tema medio ambiente, lo que persigue el alcalde. Agradezco a Aguas Antofagasta por el compromiso, por la ayuda, también al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Antofagasta y principalmente a los protagonistas, a la gente que quiere aprender. Antofagasta La perla vuelve a brillar